¿Quieres saber cómo fue que Matías se convirtió en el sucesor de Judas Iscariote entre los doce apóstoles? Si no te interesa descubrir este misterio, sigue buscando otros videos. Pero si sientes amor por Dios y valoras el poder de la justicia divina, por favor detente por unos minutos. En este video, desvelaremos el misterio de la elección de Matías, explorando cómo su fe y dedicación lo llevaron a ser seleccionado para un papel tan crucial. ¿Qué implicaciones tiene su elección y qué lecciones podemos aprender sobre la providencia y la justicia divina? Quédate con nosotros hasta el final para desentrañar la verdadera historia detrás de Matías y su importante lugar en la historia del cristianismo. Matías es una figura singular en el Nuevo Testamento, conocido principalmente por ser elegido para reemplazar a Judas Iscariote como uno de los doce apóstoles. Aunque su historia es breve y se menciona en un solo capítulo del Libro de los Hechos, su elección es un evento significativo que refleja principios de liderazgo, comunidad y providencia divina. En este análisis, profundizaremos en el contexto histórico, las implicaciones teológicas y los mensajes subyacentes de la vida y obra de Matías, desvelando el misterio de su elección como el reemplazo de Judas. Judas, uno de los doce apóstoles originales, traicionó a Jesús por treinta piezas de plata, lo que llevó a la captura y crucifixión de Jesús, Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16. Su posterior remordimiento y suicidio dejaron vacante su lugar entre los apóstoles, Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. La historia de Judas es una de las más trágicas y complejas en los evangelios, ofreciendo profundas lecciones sobre la naturaleza humana, el pecado y el arrepentimiento. Judas Iscariote, quien formó parte del círculo íntimo de Jesús, desempeñó un papel crucial como tesorero del grupo. Sin embargo, a pesar de su proximidad a Jesús y de presenciar sus enseñanzas y milagros, Judas sucumbió a la tentación de la codicia y la traición. Su acuerdo con los líderes religiosos para entregar a Jesús por treinta piezas de plata muestra la gravedad de su deslealtad y el poder destructivo del amor al dinero. Este acto de traición fue especialmente doloroso, considerando la confianza y la cercanía que Judas tenía con Jesús y los otros apóstoles. El momento de la traición en el jardín de Getsemaní es particularmente revelador. Judas identificó a Jesús con un beso, un acto que tradicionalmente simboliza respeto y afecto, pero que en este contexto se convirtió en un símbolo de traición. Este gesto irónico resalta la profundidad de la deslealtad de Judas y su capacidad para ocultar sus verdaderas intenciones bajo una apariencia de devoción. La reacción de Jesús, quien se dirigió a Judas llamándolo amigo, subraya la tristeza y el dolor de ser traicionado por alguien tan cercano. Después de la traición, el remordimiento de Judas fue intenso. Al darse cuenta de la magnitud de su pecado y las consecuencias de sus acciones, intentó devolver las treinta piezas de plata a los líderes religiosos, declarando, He pecado entregando sangre inocente. Mateo capítulo 27, versículo 4. Sin embargo, su remordimiento no se tradujo en un arrepentimiento genuino que buscara la redención. Incapaz de sobrellevar su culpa, Judas se quitó la vida, marcando el trágico final de su historia. Este acto final de desesperación subraya la diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento que conduce a la restauración. La historia de Judas también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del libre albedrío y la predestinación. Aunque su traición cumplió las profecías y fue parte del plan divino para la redención, Judas tomó decisiones conscientes y responsables que lo llevaron a su trágico final. Su historia es un recordatorio aleccionador de que nuestras elecciones tienen consecuencias significativas y que la cercanía a lo sagrado no garantiza la fidelidad sin un corazón verdaderamente comprometido. El lugar vacante dejado por Judas entre los apóstoles fue llenado por Matías, seleccionado por sorteo entre los discípulos, Hechos capítulo 1, versículos del 23 al 26. Este proceso de reemplazo simboliza la necesidad de mantener la integridad y la misión del liderazgo apostólico. La selección de Matías también resalta la importancia de la continuidad y la estabilidad en la comunidad cristiana, incluso después de una traición tan devastadora. En un nivel más amplio, la historia de Judas es una advertencia sobre los peligros del pecado no confesado y el poder destructivo del remordimiento no resuelto. Contrasta con las historias de otros discípulos que también fallaron pero que buscaron y encontraron redención y restauración a través del arrepentimiento genuino. La diferencia en los resultados subraya la esperanza y la posibilidad de restauración que siempre están disponibles a través de la gracia de Dios. Con la ascensión de Jesús y la misión de los apóstoles por delante, era necesario completar el número de los doce, símbolo de las doce tribus de Israel y de la plenitud del liderazgo apostólico. Este reemplazo no sólo mantenía la integridad del grupo, sino que también aseguraba la continuidad y el cumplimiento de la misión encomendada por Jesús. Después de la traición y muerte de Judas Iscariote, los once apóstoles restantes se enfrentaron a la tarea de encontrar a alguien que llenara el vacío dejado por Judas. La elección de un nuevo apóstol era esencial para mantener la estructura simbólica y funcional del liderazgo apostólico que Jesús había establecido intencionadamente con doce miembros. Este número no era arbitrario, representaba una conexión directa con las doce tribus de Israel, señalando la restauración y el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. En el libro de los hechos, se describe cómo Pedro, tomando un papel de liderazgo, se dirigió a los otros discípulos para abordar esta necesidad. Pedro recordó la profecía de los salmos que indicaba la necesidad de que otro tomara el lugar de Judas, Hechos 1 a 20. Este acto de buscar un reemplazo también mostraba la obediencia a las escrituras y el deseo de alinearse con los planes divinos revelados en ellas. El proceso de selección del nuevo apóstol fue cuidadoso y deliberado. Los requisitos establecidos incluían haber sido testigo de la vida y ministerio de Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Este criterio aseguraba que el nuevo apóstol pudiera dar testimonio de primera mano de la resurrección de Jesús, un aspecto central de la proclamación del evangelio. Se presentaron dos candidatos, José llamado Barzabás y Matías, quienes cumplían con estos requisitos. La comunidad oró fervientemente, buscando la guía divina para tomar la decisión correcta. Finalmente, recurrieron al sorteo para determinar a quién Dios había elegido. Este método de selección, aunque inusual para los estándares modernos, reflejaba una profunda confianza en la soberanía de Dios para guiar sus decisiones importantes. El sorteo recayó en Matías, quien fue contado entre los doce apóstoles, Hechos 1 a 26. La inclusión de Matías no sólo restauró el número de los apóstoles, sino que también reforzó la unidad y la estabilidad del grupo en un momento crucial. Con la misión de llevar el evangelio a todas las naciones, la cohesión y la integridad del liderazgo apostólico eran vitales. Matías, al igual que los otros apóstoles, fue llamado a ser testigo de la resurrección y a jugar un papel crucial en la expansión de la iglesia primitiva. Además, este acto de reemplazo subraya la importancia del liderazgo continuo en la iglesia. La elección de Matías es un recordatorio de que la misión de la iglesia es colectiva y requiere la participación activa de todos sus miembros. Cada individuo tiene un papel único y valioso, y la obra de Dios no se detiene con la falla o la pérdida de uno de sus siervos. En cambio, Dios provee nuevos líderes y fortalece a la comunidad para seguir adelante en su misión. El reemplazo de Judas por Matías también destaca la gracia y la restauración que son centrales en el mensaje cristiano. A pesar de la traición y el fracaso humano, Dios continúa su obra redentora, llamando y capacitando a nuevos líderes para llevar adelante su propósito. Esta continuidad en el liderazgo apostólico asegura que la misión de testificar sobre Jesús y expandir su reino sigue siendo firme y efectiva. Pedro, tomando la iniciativa, estableció que el reemplazo debía ser alguien que hubiera acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, garantizando así un testigo ocular de la resurrección. Hechos capítulo 1, versículos del 21 al 22. Estos criterios de selección eran fundamentales para mantener la autenticidad y la integridad del testimonio apostólico. La decisión de Pedro de especificar estos criterios refleja una comprensión profunda de la importancia del testimonio ocular en la proclamación del Evangelio. Para que el nuevo apóstol pudiera ser un testigo efectivo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, era crucial que hubiera estado presente durante todo el ministerio de Jesús. Esta continuidad aseguraba que el nuevo apóstol pudiera hablar con autoridad y conocimiento personal sobre los eventos que conformaban el núcleo del mensaje cristiano. El criterio de haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión también subrayaba la necesidad de coherencia en el liderazgo apostólico. Los apóstoles no eran sólo testigos de un evento aislado, sino que habían vivido y aprendido directamente de Jesús a lo largo de su ministerio terrenal. Esta experiencia compartida era esencial para mantener la unidad y la consistencia en la enseñanza y el liderazgo de la iglesia primitiva. La inclusión del requisito de ser testigo de la resurrección tenía un significado especial. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana y los apóstoles serán los principales proclamadores de este evento transformador. El nuevo apóstol, por tanto, debía poder testificar personalmente sobre la resurrección, reforzando la credibilidad y el poder del mensaje apostólico. Este énfasis en la resurrección también destacaba la centralidad de este evento en la misión y la identidad de la iglesia. El proceso de selección se llevó a cabo de manera transparente y comunitaria. Los discípulos se reunieron, oraron juntos y presentaron a dos candidatos que cumplían con los criterios establecidos, José llamado Barzabás y Matías. Este enfoque comunitario en la selección del nuevo apóstol refleja la naturaleza colaborativa de liderazgo en la iglesia primitiva. No fue una decisión tomada por un solo individuo, sino una elección en la que toda la comunidad tuvo un papel. La oración desempeñó un papel crucial en el proceso de selección. Los discípulos pidieron la guía divina, reconociendo que, aunque habían establecido criterios humanos, la elección final debía estar en manos de Dios. Esta dependencia de la oración muestra una confianza profunda en la soberanía y la sabiduría de Dios para guiar a la iglesia en sus decisiones más importantes. Al orar por la dirección divina, los discípulos demostraron su deseo de alinearse completamente con la voluntad de Dios. El uso del sorteo para determinar el nuevo apóstol, una práctica común en la tradición judía para discernir la voluntad de Dios, subraya aún más esta dependencia de la guía divina. Al dejar la decisión final en manos de Dios, los discípulos mostraron una fe humilde y una confianza en que Dios proveería el líder adecuado para continuar la misión apostólica. El sorteo recayó en Matías, quien fue contado entre los doce apóstoles, completando así el grupo de liderazgo de la iglesia primitiva. La elección de Matías, basada en criterios claros y bajo la guía divina, fortaleció la cohesión y la misión de los apóstoles. Con un testigo ocular adicional de la vida y resurrección de Jesús, el grupo apostólico estaba mejor equipado para enfrentar los desafíos y oportunidades de su misión. La inclusión de Matías aseguró que la iglesia continuara con una base sólida de liderazgo y testimonio auténtico, crucial para su crecimiento y expansión. Después de proponer a dos candidatos, José llamado Barzabás y Matías, los apóstoles oraron para que Dios mostrara su elección y luego echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los once apóstoles, Hechos capítulo 1, versículos del 24 al 26. Este proceso destaca la profunda dependencia de los apóstoles en la guía divina para tomar decisiones críticas y la confianza en que Dios dirigiría sus pasos. La oración fue el primer paso esencial en este proceso de selección. Los apóstoles se dirigieron a Dios con una petición clara, reconociendo su omnisciencia y soberanía. Oraron, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, Hechos capítulo 1, versículo 24. Esta oración refleja su reconocimiento de que sólo Dios conocía verdaderamente el corazón y la idoneidad de los candidatos para el papel apostólico. Este acto de oración subraya la importancia de buscar la guía divina en todas las decisiones significativas, especialmente en aquellas que afectan la misión y el liderazgo de la comunidad de fe. La elección de utilizar la suerte como método para discernir la voluntad de Dios tiene raíces en la tradición judía. Este método se usaba en situaciones donde el juicio humano podría estar limitado, permitiendo así que la providencia divina se manifestara. Los apóstoles confiaban en que Dios dirigiría el resultado del sorteo para reflejar su voluntad. Esta práctica muestra una fe profunda en la soberanía de Dios y una disposición a someterse a su guía de manera completa y humilde. El proceso de echar suertes entre José llamado Barzabás y Matías fue más que un simple acto de azar. Fue una forma de rendición total a la voluntad de Dios, confiando en que el resultado sería el reflejo de su elección. Cuando la suerte cayó sobre Matías, los apóstoles aceptaron este resultado como una clara indicación de la elección divina. Matías fue contado con los once apóstoles, completando así el grupo apostólico y asegurando la continuidad de su misión. La selección de Matías mediante la oración y la suerte también tiene implicaciones importantes para la vida comunitaria de los primeros cristianos. Refleja la unidad y la confianza de la comunidad en la dirección divina, mostrando que las decisiones no se tomaban de manera unilateral sino a través de la participación y la oración comunitaria. Este enfoque colaborativo y dependiente de la guía divina estableció un precedente para la toma de decisiones en la iglesia primitiva. Además, este proceso destaca la equidad y la justicia en la elección de líderes dentro de la comunidad de fe. Al usar la suerte, se eliminó cualquier parcialidad humana, permitiendo que la elección se basara únicamente en la providencia divina. Esto aseguró que el liderazgo en la iglesia primitiva no estuviera influenciado por favoritismos o ambiciones personales, sino por la voluntad de Dios. La incorporación de Matías como el dodécimo apóstol no sólo completó el grupo, sino que también fortaleció la misión apostólica. Con su inclusión, los apóstoles pudieron continuar su tarea de testificar sobre la resurrección de Jesús con renovada cohesión y propósito. La presencia de Matías, un testigo ocular del ministerio de Jesús, añadió una voz adicional de autenticidad y autoridad al mensaje apostólico. La elección de Matías mediante la oración y el echar suerte subraya la confianza de los apóstoles en la providencia divina. Este acto reflejó su dependencia en Dios para guiar sus decisiones importantes. Los apóstoles se enfrentaban a una tarea crítica, seleccionar al reemplazo de Judas Iscariote para restaurar el número de los doce apóstoles, que simbolizaba la plenitud y continuidad de liderazgo en la iglesia primitiva. La confianza en la providencia divina se manifestó inicialmente a través de la oración ferviente de los apóstoles. Antes de tomar cualquier acción, se dirigieron a Dios con humildad y reverencia, reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. Oraron diciendo, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hechos capítulo 1, versículo 24. Esta oración reflejaba una dependencia total en la sabiduría y guía de Dios, aceptando que sólo él podía conocer verdaderamente el corazón y la idoneidad de cada candidato. La utilización del método de echar suertes, una práctica con raíces en la tradición judía, fue una expresión tangible de esta confianza en la providencia divina. Este método eliminaba la parcialidad humana y aseguraba que la decisión final estuviera en manos de Dios. Al permitir que Dios determinara el resultado, los apóstoles demostraron una fe profunda y una disposición a aceptar su voluntad sin cuestionamiento. El hecho de que la suerte cayera sobre Matías, y no sobre José llamado Barzabás, fue visto como una clara indicación de la elección divina. Los apóstoles aceptaron este resultado con gratitud y confianza, reconociendo que Dios había provisto el líder adecuado para continuar la misión apostólica. La inclusión de Matías no sólo completó el número simbólico de los doce, sino que también aseguró que el grupo apostólico mantuviera su cohesión y propósito. La dependencia en la providencia divina para guiar decisiones importantes es una lección poderosa que resuena a lo largo de la historia de la iglesia. Este evento en particular demuestra que, en momentos de incertidumbre o cuando se enfrentan decisiones críticas, buscar la guía de Dios y confiar en su sabiduría es esencial. Los apóstoles no se basaron en sus propios juicios o preferencias personales, sino que se sometieron completamente a la dirección de Dios. Además, este acto de confiar en la providencia divina refuerza la idea de que Dios está activamente involucrado en la vida y la misión de su pueblo. La elección de Matías fue vista no sólo como una decisión humana, sino como una manifestación de la voluntad divina, asegurando que la obra de Dios continuara con la dirección y liderazgo adecuados. El proceso de selección mediante la oración y el echar suerte también fortaleció la unidad y la fe de la comunidad de creyentes. Al participar colectivamente en este acto de fe, los apóstoles y la comunidad mostraron su compromiso mutuo y su dependencia compartida en Dios. Esta experiencia compartida de confiar en la providencia divina fortaleció la cohesión de la iglesia primitiva y preparó a los apóstoles para enfrentar los desafíos futuros con una fe renovada. Como uno de los seguidores que estuvo con Jesús desde el comienzo, Matías era un testigo ocular de los eventos cruciales del ministerio de Jesús, incluyendo su resurrección. Esta condición de testigo ocular no sólo cumplía con los criterios de selección establecidos por Pedro, sino que también aportaba una autenticidad y credibilidad indispensables al apostolado de Matías. La importancia de ser un testigo ocular en la iglesia primitiva no puede subestimarse. Los apóstoles tenían la responsabilidad de transmitir con exactitud los hechos y enseñanzas de Jesús y haber sido testigos directos de su vida, muerte y resurrección era esencial para este cometido. Matías, habiendo acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, tenía un conocimiento de primera mano de los eventos y enseñanzas de Jesús, lo que le permitía dar un testimonio preciso y confiable. El rol de Matías como testigo ocular también fortalecía la cohesión y unidad del grupo apostólico. Los apóstoles formaban un círculo íntimo que había compartido experiencias transformadoras con Jesús, y la inclusión de alguien que había vivido esas mismas experiencias garantizaba la continuidad y la integridad del testimonio colectivo. Matías no sólo conocía los eventos, sino que también comprendía el contexto y el significado de las enseñanzas de Jesús, lo que le permitía contribuir de manera efectiva a la misión apostólica. La credibilidad de Matías como apóstol también radicaba en su capacidad para confirmar la resurrección de Jesús. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana, y los apóstoles serán los principales testigos de este evento crucial. Al ser un testigo ocular de la resurrección, Matías podía hablar con autoridad y convicción sobre la realidad de este milagro, fortaleciendo la fe de los creyentes y proporcionando un testimonio irrefutable a los no creyentes. La inclusión de Matías como testigo ocular también subraya la importancia de la experiencia personal en la transmisión de la fe. La iglesia primitiva no se basaba en teorías abstractas o relatos de segunda mano, sino en la experiencia vivida y compartida de aquellos que habían estado con Jesús. Matías, al igual que los otros apóstoles, había visto, oído y tocado a Jesús, y su testimonio estaba arraigado en esa experiencia directa y transformadora. Además, el papel de Matías como testigo ocular tenía un impacto significativo en la expansión del Evangelio. Los apóstoles eran enviados a predicar y establecer comunidades cristianas en diversas regiones, y la autenticidad de su testimonio era crucial para ganar conversos y construir iglesias. La presencia de Matías, un testigo directo de los eventos más importantes del ministerio de Jesús, añadía un peso adicional a la proclamación del Evangelio y ayudaba a consolidar la fe de las nuevas comunidades cristianas. El hecho de que Matías fuera un testigo ocular también le permitía cumplir con la misión apostólica de una manera más completa y efectiva. Los apóstoles no sólo eran mensajeros del Evangelio, sino también modelos de vida cristiana y líderes espirituales. La experiencia personal de Matías con Jesús le proporcionaba una base sólida para su liderazgo y enseñanza, permitiéndole guiar a los creyentes con sabiduría y autoridad. Aunque no se mencionan detalles específicos de las actividades de Matías después de su elección, se presume que participó activamente en la misión apostólica, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. La incorporación de Matías al grupo de los doce apóstoles simboliza su integración completa en la misión y el propósito que Jesús había encomendado a sus seguidores más cercanos. Matías, al ser contado entre los doce, asumió las mismas responsabilidades y desafíos que los otros apóstoles. Su selección no sólo lo ubicó en una posición de liderazgo, sino que también lo involucró en la expansión del cristianismo en el imperio romano. Como apóstol, su rol incluía la predicación del Evangelio, la enseñanza de las doctrinas cristianas y la formación de nuevas comunidades de creyentes. Estos deberes eran esenciales para el crecimiento y la estabilidad de la iglesia primitiva. La misión apostólica en la que Matías participó requería una gran dedicación y valentía. Los apóstoles enfrentaban persecución, oposición y peligros constantes mientras viajaban por diversas regiones para difundir el mensaje de Cristo. La inclusión de Matías en este grupo demuestra su disposición a asumir estos riesgos y su compromiso con la causa del Evangelio. Aunque los registros específicos de sus actividades no se detallan en los textos bíblicos, su participación es implícita en el mandato colectivo dado a los apóstoles. La predicación del Evangelio por parte de Matías habría implicado viajar a diversas ciudades y regiones, llevando el mensaje de salvación a personas de diferentes orígenes y culturas. Esta labor no sólo consistía en proclamar la buena nueva, sino también en establecer y fortalecer iglesias locales, asegurando que los nuevos convertidos tuvieran una base sólida en la fe cristiana. Matías, al igual que los otros apóstoles, habría jugado un papel crucial en la organización y administración de estas comunidades nacientes, guiándolas en la enseñanza de los principios cristianos y en la práctica de una vida de fe. La incorporación de Matías también tuvo un impacto significativo en la cohesión y la unidad del grupo apostólico. La restauración del número de los doce apóstoles, que simboliza las doce tribus de Israel, mantenía la estructura y el simbolismo que Jesús había establecido. Esta integridad era crucial para la identidad y la misión de los apóstoles, quienes veían su trabajo como una continuación y cumplimiento de las promesas divinas al pueblo de Israel. Además, la participación de Matías en el apostolado subraya la importancia de la sucesión y la continuidad en el liderazgo de la iglesia. La elección de Matías después de la traición y muerte de Judas muestra cómo la comunidad cristiana primitiva manejaba la transición de liderazgo, asegurando que la misión de la iglesia no se detuviera por las fallas humanas. Este proceso de reemplazo y la subsecuente integración de Matías garantizaban que la obra de Cristo continuara sin interrupción. Aunque los detalles específicos de las actividades de Matías no se mencionan en los textos bíblicos, su incorporación al apostolado implica su participación activa y comprometida en la misión que Jesús había encomendado a sus seguidores más cercanos. Matías habría compartido la misma carga y responsabilidad de predicar el evangelio, enseñar a los nuevos creyentes y establecer iglesias, contribuyendo al crecimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Las tradiciones cristianas sugieren que Matías predicó en diversas regiones y sufrió el martirio por su fe, aunque los detalles varían. Su elección y ministerio simbolizan el llamado divino y el compromiso con la misión de Cristo. La historia de Matías, aunque no detallada exhaustivamente en las escrituras, ha sido transmitida a través de tradiciones y relatos que destacan su dedicación y sacrificio. Las tradiciones sobre Matías indican que llevó el evangelio a diferentes lugares, cumpliendo con el mandato apostólico de llevar la buena nueva a todas las naciones. Su labor misionera probablemente lo llevó a enfrentar numerosas dificultades y peligros, similares a los que enfrentaron los otros apóstoles. La predicación de Matías en diversas regiones subraya su compromiso con la expansión del cristianismo y su dedicación a la misión encomendada por Jesús. El martirio de Matías, como se sugiere en algunas tradiciones, refleja la disposición de los apóstoles a entregar sus vidas por la causa del evangelio. Aunque los detalles de su martirio varían, el hecho de que se le recuerde como mártir indica la intensidad de su fe y su valentía al enfrentar la persecución. Su martirio se convierte en un testimonio poderoso de la fidelidad y la devoción a Cristo, incluso hasta la muerte. El legado de Matías no sólo se limita a sus acciones y sacrificios personales, sino que también se extiende a la inspiración que proporciona a los creyentes a lo largo de los siglos. Su elección para reemplazar a Judas simboliza el principio de la restauración y la redención, mostrando que Dios siempre provee líderes fieles para continuar su obra. Matías representa el llamado divino a servir y la respuesta fiel a ese llamado, lo que lo convierte en un modelo a seguir para todos los cristianos. Además, el ministerio de Matías resalta la importancia de la perseverancia y la resiliencia en la fe. A pesar de las adversidades y los desafíos que pudo haber enfrentado, su compromiso con la predicación del evangelio y su disposición a sufrir por su fe son testimonio de su carácter y devoción. Esta perseverancia es un recordatorio de que la misión de Cristo requiere un compromiso constante y una fe inquebrantable. Las tradiciones que rodean a Matías también destacan la diversidad de los ministerios apostólicos. Cada apóstol, incluido Matías, tenía una misión única y específica, contribuyendo al crecimiento y la fortaleza de la iglesia primitiva de maneras diferentes pero complementarias. El ejemplo de Matías muestra cómo cada creyente tiene un papel vital en la misión de la iglesia y que todos están llamados a servir de acuerdo con los dones y las oportunidades que Dios les ha dado. La elección de Matías para completar el número de los doce apóstoles simboliza la restauración y continuidad del liderazgo apostólico. Este acto asegura la integridad y la plenitud del grupo, esencial para la misión de la iglesia primitiva. La necesidad de mantener el número de los doce apóstoles, después de la traición y muerte de Judas Iscariote, reflejaba un compromiso con la estructura y la simbología establecida por Jesús durante su ministerio. La restauración del número de los doce apóstoles tenía un significado profundo tanto espiritual como organizativo. Espiritualmente, el número doce representaba a las doce tribus de Israel y su mantenimiento simbolizaba la continuidad del pueblo de Dios y la nueva comunidad de creyentes fundada por Cristo. La elección de Matías aseguraba que esta conexión se mantuviera intacta, reforzando la identidad y misión de la iglesia como el nuevo Israel. Organizativamente, la inclusión de Matías restauraba la plenitud del liderazgo apostólico, lo cual era crucial para la cohesión y efectividad de la misión apostólica. Los apóstoles tenían la tarea de enseñar, predicar y guiar a la iglesia primitiva, y su número completo aseguraba una distribución equitativa de responsabilidades y un testimonio unificado. La restauración del doce garantizaba que no hubiera vacío en el liderazgo, permitiendo que la iglesia continuara su expansión y ministerio sin interrupciones. La elección de Matías, guiada por la oración y la providencia divina, también reforzaba la confianza de la comunidad de creyentes en la guía de Dios. Al permitir que Dios dirigiera el proceso de selección, los apóstoles demostraron su dependencia en la sabiduría y voluntad divinas. Este acto de fe y obediencia sirvió como un ejemplo para la comunidad cristiana, mostrando la importancia de buscar y seguir la dirección de Dios en todas las decisiones importantes. El simbolismo de la restauración del doce no sólo tenía implicaciones inmediatas para la iglesia primitiva, sino que también proporcionaba un modelo para el liderazgo y la sucesión en la iglesia futura. La elección de Matías estableció un precedente para cómo la iglesia debía manejar la transición y la continuidad en el liderazgo, asegurando que siempre hubiera líderes fieles y comprometidos para guiar y servir a la comunidad de creyentes. Además, la restauración del doce reafirmaba la misión colectiva de los apóstoles. Cada apóstol tenía un papel único pero interconectado en la proclamación del evangelio y el establecimiento de la iglesia. La inclusión de Matías reforzaba la idea de que la misión apostólica era una responsabilidad compartida, y que cada miembro del grupo tenía un papel vital en el cumplimiento del mandato de Cristo. Pedro mencionó que la elección de un reemplazo para Judas cumplía la escritura, mostrando cómo Dios utiliza la providencia para cumplir sus propósitos proféticos y mantener el orden divino, Hechos 1 a 20. La referencia de Pedro a las escrituras subraya la convicción de los apóstoles de que los eventos que ocurrían estaban alineados con los planes y propósitos de Dios revelados en la Biblia. El hecho de que Pedro citara las escrituras al proponer la elección de un reemplazo para Judas muestra que los apóstoles no sólo actuaban bajo su propia autoridad, sino que buscaban conformarse a la voluntad revelada de Dios. Pedro se refirió específicamente a los Salmos, donde se mencionaba la necesidad de que otro tome su cargo, Salmo 109, versículo 8. Esta interpretación de las escrituras indica que los apóstoles veían sus acciones como parte del cumplimiento de las profecías divinas. La providencia de Dios en la elección de Matías demuestra cómo Dios dirige y guía a su pueblo para cumplir sus propósitos. La oración y el echar suertes fueron métodos empleados por los apóstoles para discernir la voluntad de Dios, confiando en que revelaría su elección. Este acto de confianza en la providencia divina refleja la fe de los apóstoles en que Dios está activamente involucrado en los detalles de la vida y el liderazgo de la iglesia. Además, el cumplimiento de la escritura en la elección de Matías reafirma la continuidad del plan redentor de Dios a lo largo de la historia. La traición de Judas y su posterior reemplazo por Matías no fueron vistos como meros eventos aleatorios, sino como parte del plan divino que había sido profetizado mucho antes. Esto proporcionaba a los apóstoles y a la comunidad de creyentes una certeza de que Dios estaba en control y que su plan de salvación seguía adelante a pesar de los desafíos y las traiciones. La mención de Pedro sobre el cumplimiento de la escritura también tiene un profundo significado teológico. Subraya la soberanía de Dios y su capacidad para usar incluso los actos de maldad y traición para cumplir sus propósitos. La elección de Matías, guiada por la providencia divina, no sólo restauraba el número de los doce apóstoles, sino que también demostraba que Dios puede redimir y restaurar cualquier situación para cumplir su voluntad perfecta. Este acto de cumplimiento de la escritura también tenía un impacto significativo en la fe de la comunidad cristiana primitiva. Ver que las profecías se cumplían delante de sus ojos fortalecía su fe y confianza en las promesas de Dios. Les recordaba que estaban viviendo en un tiempo de cumplimiento profético donde las promesas de Dios se realizaban a través de ellos y su misión apostólica. El proceso de selección basado en la oración refleja la fe y la dependencia de la comunidad apostólica en la guía divina. Esto subraya la importancia de buscar la voluntad de Dios en todas las decisiones. Al enfrentar la necesidad de reemplazar a Judas y restaurar el número de los doce apóstoles, los seguidores de Jesús no se basaron únicamente en su propio juicio o criterio, sino que primero se dirigieron a Dios en oración. La oración de los apóstoles antes de la elección de Matías demuestra su profundo reconocimiento de que, sin la dirección divina, sus esfuerzos serían en vano. Al orar, reconocían la omnisciencia y la sabiduría de Dios, buscando su intervención y guía para tomar la decisión correcta. Esta dependencia en la oración muestra una humildad y una entrega total a la voluntad de Dios, entendiendo que Él es quien conoce los corazones de todos y puede dirigir sus pasos. El acto de orar antes de echar suertes para elegir entre Matías y José llamado Barzabás también es un ejemplo de cómo la comunidad cristiana primitiva buscaba armonizar su fe con sus acciones. La combinación de oración y el método de echar suertes refleja una confianza en que Dios actuaría a través de sus prácticas para revelar su voluntad. No sólo se basaron en rituales o procedimientos humanos, sino que éstos estaban profundamente arraigados en la oración y la búsqueda de la guía de Dios. Esta dependencia en la oración también tuvo un impacto en la unidad y la cohesión de la comunidad apostólica. Al unirse en oración, los apóstoles y los demás discípulos demostraron una fe compartida y un compromiso común de seguir la voluntad de Dios. Este acto de oración comunitaria fortaleció su vínculo espiritual y los preparó para enfrentar juntos los desafíos de su misión apostólica. La oración comunitaria no sólo buscaba la dirección divina, sino que también unía a los creyentes en un propósito y una dependencia comunes. Además, el enfoque en la oración subraya la centralidad de la comunicación con Dios en la vida y el ministerio cristiano. La práctica de orar antes de tomar decisiones importantes es un principio que se extiende más allá de este evento específico, ofreciendo una lección duradera para todos los creyentes. Buscar la guía de Dios en oración es esencial para discernir su voluntad y actuar de acuerdo con su propósito en todas las áreas de la vida. La dependencia en la oración también resalta la humildad de los apóstoles. Reconocieron sus propias limitaciones y la necesidad de la sabiduría divina para guiar sus acciones. Este ejemplo de humildad y dependencia en Dios es una inspiración para los cristianos de todas las generaciones, recordándoles que la verdadera sabiduría y dirección provienen de Dios. La inclusión de Matías en el círculo apostólico muestra la unidad y la cooperación entre los discípulos esenciales para el éxito de su misión. Su elección fue aceptada con unanimidad, reflejando un espíritu de comunidad y colaboración. Este proceso no sólo aseguró la continuidad de liderazgo, sino que también fortaleció el sentido de propósito compartido entre los apóstoles. La decisión de elegir a Matías fue un ejemplo claro de cómo la comunidad cristiana primitiva operaba con un alto nivel de cohesión. Los apóstoles comprendían la importancia de mantener la unidad dentro del grupo para poder llevar a cabo eficazmente la misión encomendada por Jesús. Al trabajar juntos en la elección de Matías, demostraron su compromiso de actuar en armonía y de manera concertada. El proceso de selección, que involucró la oración y la dependencia en la guía divina, también subrayó la cooperación en la toma de decisiones. Los apóstoles no actuaron de manera individualista, sino que buscaron la dirección de Dios como una comunidad unida. Este enfoque colaborativo garantizó que todos los miembros del grupo se sintieran parte del proceso y que la decisión final tuviera el respaldo de todos. La unanimidad en la elección de Matías reflejó un espíritu de aceptación y apoyo mutuo entre los apóstoles. A pesar de las posibles diferencias personales o de opinión, la comunidad se unió en torno a un propósito común y trabajó junta para alcanzar una resolución. Esta capacidad de llegar a un consenso fue crucial para mantener la estabilidad y la efectividad del liderazgo apostólico. La incorporación de Matías también simboliza la importancia de la colaboración en la expansión del Evangelio. La misión apostólica requería un esfuerzo colectivo y cada miembro del grupo aportaba sus propios dones y habilidades para el éxito de la misión. La elección de Matías reforzó el principio de que todos los discípulos, trabajando juntos en unidad, podían lograr más de lo que podrían individualmente. La cooperación entre los apóstoles no sólo era vital para la toma de decisiones internas, sino también para la interacción con la comunidad de creyentes más amplia. Al presentar una imagen unida y colaborativa, los apóstoles fortalecieron la confianza y la fe de los nuevos conversos, mostrando que el liderazgo cristiano se basaba en el amor, el respeto y la cooperación. Además, la inclusión de Matías reafirma el valor de la diversidad dentro de la unidad. Cada apóstol, incluido Matías, traía consigo experiencias, perspectivas y talentos únicos que enriquecían el grupo. La colaboración dentro de esta diversidad fortaleció la misión y permitió a los apóstoles abordar los desafíos desde múltiples ángulos. El llamado de Matías al apostolado simboliza el servicio y el testimonio. A pesar de la falta de detalles sobre su ministerio, su elección destaca la importancia del testimonio ocular y el compromiso con la misión de Cristo. La inclusión de Matías en el grupo apostólico subraya el valor que los primeros cristianos daban al haber sido testigos directos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, lo cual era esencial para la autenticidad y credibilidad del mensaje evangélico. El testimonio ocular de Matías garantizaba que la predicación y la enseñanza sobre Jesús se basaran en experiencias personales y directas. Esto era fundamental para mantener la integridad del Evangelio y para transmitir con precisión los hechos y enseñanzas de Jesús. La elección de Matías reafirma la importancia de contar con líderes que puedan dar fe de primera mano sobre los eventos centrales de la fe cristiana. El servicio de Matías, aunque no detallado explícitamente en los textos bíblicos, puede inferirse a través de su dedicación al llamado apostólico. Como apóstol, su vida habría estado marcada por el compromiso de proclamar el Evangelio, plantar iglesias y guiar a los nuevos creyentes en su caminar de fe. Este servicio, realizado con humildad y entrega, ejemplifica el modelo de liderazgo cristiano basado en el servicio a los demás. El compromiso de Matías con la misión de Cristo también se refleja en su disposición a unirse al grupo apostólico y asumir las responsabilidades asociadas con este rol. Su aceptación del llamado muestra una voluntad de sacrificar su comodidad personal y seguridad por el bien de la expansión del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia primitiva. Este compromiso es un ejemplo inspirador de la dedicación requerida para ser un verdadero seguidor y líder en la comunidad cristiana. Además, la elección de Matías pone de relieve la idea de que todos los creyentes, independientemente de su origen o trayectoria, tienen un papel vital en la misión de Cristo. Su inclusión en el grupo de los doce apóstoles simboliza la apertura y la inclusividad del liderazgo cristiano, donde el servicio y el testimonio son valorados por encima de la posición social o el prestigio. El servicio y testimonio de Matías, aunque no ampliamente documentados, habrían tenido un impacto significativo en las comunidades a las que ministró. Su dedicación a la enseñanza de las doctrinas cristianas, la plantación de iglesias y el cuidado pastoral de los creyentes contribuyeron al crecimiento y la estabilidad de la iglesia primitiva. Su vida y ministerio, aunque en gran parte desconocidos, siguen siendo un recordatorio de la importancia del testimonio fiel y el servicio desinteresado. La disposición de Matías para ser considerado y aceptado como apóstol sirve como modelo de disponibilidad y obediencia al llamado divino. Su voluntad de asumir este papel crucial en el liderazgo de la iglesia primitiva destaca su apertura y receptividad a la dirección de Dios, mostrando una disposición a servir donde fuera necesario. La historia de Matías muestra que estar disponible para Dios significa estar preparado para aceptar tareas y responsabilidades inesperadas. Su elección como apóstol no sólo fue un honor, sino también una gran responsabilidad, que él aceptó con humildad y compromiso. Esto refleja la importancia de estar siempre listo para responder al llamado de Dios, independientemente de las circunstancias. La aceptación de Matías del rol apostólico también subraya la obediencia como un componente esencial de la vida cristiana. Al estar dispuesto a ser contado entre los doce, Matías demostró su fe en la guía divina y su disposición a seguir los planes de Dios, aunque esto implicara desafíos significativos. Su ejemplo muestra cómo la obediencia a Dios puede llevar a uno a desempeñar papeles vitales en la misión divina. Además, la disponibilidad de Matías sirve como un recordatorio de que el llamado divino puede llegar en cualquier momento y de diferentes maneras. La comunidad apostólica, al considerar a Matías, valoró su compromiso y preparación, lo que subraya la importancia de estar espiritualmente preparados y atentos a la voz de Dios en todo momento. La elección de Matías también resalta la idea de que la disponibilidad y la obediencia no son sólo actitudes pasivas, sino que implican una acción proactiva y un compromiso continuo con la misión de Cristo. Matías no sólo estaba disponible para ser elegido, sino que también se comprometió activamente a desempeñar su rol apostólico, participando en la predicación del Evangelio y el fortalecimiento de las iglesias. La historia de Matías es una inspiración para todos los creyentes a ser receptivos y dispuestos a responder al llamado de Dios, cualquiera que sea la forma en que se manifieste. Su disposición a asumir un papel crítico en la iglesia primitiva y a hacerlo con un espíritu de obediencia y humildad, proporciona un modelo valioso de cómo los cristianos deben estar siempre listos para servir en la misión de Dios. El proceso de echar suerte simboliza la justicia divina y la imparcialidad en la elección. Este método, aunque aparentemente aleatorio, fue utilizado como una manera de dejar la decisión en manos de Dios, asegurando que su voluntad prevaleciera. Esta práctica reflejaba una confianza profunda en que Dios controlaba todos los aspectos de la vida y que su elección sería justa y perfecta. El uso de suertes para elegir a Matías demuestra un deseo de evitar favoritismos humanos y garantizar que la decisión estuviera libre de prejuicios. Al depender de un método que aparentemente eliminaba la intervención humana, los apóstoles mostraron su compromiso con la justicia y la equidad en la toma de decisiones importantes. Este acto también servía para unir a la comunidad en torno a la certeza de que la voluntad divina estaba guiando sus acciones. El contexto histórico y cultural del uso de suertes en las decisiones importantes también subraya la seriedad con la que los apóstoles abordaron la elección de un nuevo miembro. En la antigüedad, echar suertes era una práctica comúnmente aceptada como un medio de discernir la voluntad divina. Al recurrir a este método, los apóstoles estaban utilizando una práctica reconocida y respetada para asegurar la imparcialidad y la justicia en su proceso de toma de decisiones. Además, el hecho de que este método fue precedido por la oración indica que los apóstoles no veían las suertes como un simple juego de azar, sino como una herramienta divina bajo la guía de Dios. La oración preparó sus corazones y mentes para aceptar el resultado como la voluntad de Dios, independientemente del resultado. Este enfoque subraya la fe y la humildad de la comunidad apostólica, reconociendo que Dios es el juez supremo y la fuente última de justicia. La justicia en la elección de Matías también refleja el principio de que todos los creyentes son iguales ante Dios y que las decisiones deben basarse en la voluntad divina más que en las preferencias humanas. Este acto de echar suertes aseguraba que todos los candidatos fueran considerados de manera justa y que la elección final fuera vista como una expresión directa de la voluntad de Dios. El simbolismo de la justicia divina y la imparcialidad en la elección de Matías continúa resonando en la práctica cristiana contemporánea. En muchas comunidades de fe, se busca la guía de Dios a través de la oración y la confianza en que él dirige las decisiones importantes. La historia de Matías sirve como un recordatorio de la importancia de buscar siempre la voluntad de Dios y de confiar en su justicia perfecta en todas las circunstancias. La inclusión de Matías resalta la apertura de la comunidad apostólica para aceptar nuevos líderes elegidos por Dios, subrayando la importancia de la inclusión y la justicia en el liderazgo de la iglesia. Esta decisión demostró que el liderazgo en la iglesia primitiva no estaba limitado a un círculo cerrado, sino que estaba abierto a aquellos que mostraban un genuino compromiso con Cristo y su misión. La elección de Matías refleja una flexibilidad y una disposición de la comunidad apostólica para adaptarse a las necesidades emergentes de la iglesia. A medida que la comunidad cristiana crecía, era crucial incluir a líderes que pudieran aportar nuevas perspectivas y energías al grupo. La apertura a la inclusión garantizaba que la iglesia pudiera seguir siendo dinámica y receptiva a la guía del Espíritu Santo. La inclusión de Matías también subraya la justicia y la equidad en el proceso de toma de decisiones. Al establecer criterios claros para la selección y confiar en la dirección divina a través de la oración y el sorteo, los apóstoles mostraron su compromiso con un proceso justo y transparente. Este enfoque aseguraba que la elección no estuviera influenciada por favoritismos o prejuicios personales, sino que reflejara la verdadera voluntad de Dios. Además, la inclusión de Matías como apóstol destaca la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de todos los miembros de la comunidad. Aunque Matías no había sido uno de los doce originales, su experiencia y testimonio como seguidor de Jesús desde el inicio lo calificaban plenamente para el apostolado. Esto muestra que la iglesia primitiva valoraba la fidelidad y la dedicación más que la posición o el estatus previo. El acto de incluir a Matías también servía para fortalecer la unidad y cohesión de la comunidad apostólica. Al aceptar a un nuevo miembro con unanimidad y alegría, los apóstoles demostraron su capacidad de trabajar juntos y apoyar las decisiones colectivas. Esta unidad era esencial para enfrentar los desafíos y las persecuciones que la iglesia enfrentaría en su misión de expandir el evangelio. La inclusión en el apostolado tiene un significado duradero para la iglesia contemporánea. Enseña la importancia de estar abiertos a nuevos líderes y voces dentro de la comunidad de fe, reconociendo que Dios puede llamar a cualquier persona para servir en roles de liderazgo. La disposición a incluir y valorar a todos los creyentes fortalece la iglesia y asegura que todas las decisiones se tomen con justicia y equidad. La elección de Matías como apóstol representa una transformación significativa en su vida, pasando de ser un seguidor devoto de Jesús a un líder clave en la iglesia primitiva. Este cambio subraya el poder del llamado divino para transformar vidas, mostrando cómo Dios puede levantar a personas comunes para cumplir roles extraordinarios. La selección de Matías no sólo fue una afirmación de su fidelidad y testimonio, sino también una muestra del plan divino en acción, guiando a la iglesia en sus etapas iniciales y cruciales. El llamado de Matías al apostolado refleja la naturaleza inclusiva y dinámica del liderazgo cristiano. A pesar de no haber sido parte del círculo inicial de los doce, su elección muestra que el liderazgo en la comunidad cristiana está basado en la disposición a servir y en la fidelidad a Cristo, más que en la posición previa. Este principio continúa siendo relevante hoy en día, recordándonos que Dios puede llamar a cualquiera a roles de liderazgo y servicio, independientemente de su trasfondo o estatus. Matías demostró su compromiso con la misión de Jesús al aceptar el llamado al apostolado, mostrando su disposición a testificar y predicar el Evangelio a pesar de los desafíos y persecuciones. Este compromiso no sólo subraya su fe y dedicación, sino también la importancia de estar dispuesto a sacrificar comodidad y seguridad personal por el bien de la misión de Cristo. La disposición de Matías a asumir este papel crucial en tiempos difíciles ejemplifica el tipo de devoción y valentía que se espera de los líderes en la fe. El compromiso de Matías con la misión de Jesús también ilustra la esencia del liderazgo cristiano, que es servir a los demás y ser testigo fiel del Evangelio. Su aceptación del apostolado, incluso ante la perspectiva de persecución, refleja una profunda comprensión de la importancia de la misión encomendada por Cristo. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que el liderazgo en la iglesia está intrínsecamente ligado al servicio y al sacrificio personal. La historia de Matías resalta cómo el llamado divino y el compromiso con la misión pueden transformar vidas y tener un impacto duradero en la comunidad de fe. Su inclusión en el apostolado y su disposición a enfrentar los desafíos que conlleva, proporcionan un ejemplo inspirador de cómo la obediencia y la dedicación a la voluntad de Dios pueden llevar a un servicio significativo y a una vida de impacto espiritual. La elección de Matías mediante el echar suerte si la oración refleja una profunda dependencia en la providencia divina. Este acto muestra la confianza absoluta de la comunidad apostólica en la guía y el plan de Dios. Los apóstoles no confiaron en su propio juicio ni en sus preferencias personales, sino que buscaron la voluntad divina a través de medios que reflejaban su fe y su misión a Dios. Esta dependencia total en Dios enseña a los creyentes la importancia de recurrir a la oración y confiar en la providencia divina para tomar decisiones importantes en la vida. La práctica de orar y echar suertes antes de tomar una decisión crucial subraya que los apóstoles reconocían que sus propias capacidades eran limitadas y que necesitaban la intervención divina. Este acto de fe y humildad demuestra que buscar la voluntad de Dios es fundamental para cualquier decisión significativa. Para los creyentes modernos, esta historia sirve como un recordatorio de que la verdadera sabiduría y provienen de Dios y que debemos buscar su guía en todas nuestras decisiones. La historia de Matías sirve como un testimonio poderoso de fe y confianza en la justicia y sabiduría de Dios. Su elección, llevada a cabo de una manera que aseguraba la imparcialidad y reflejaba la providencia divina, demuestra que Dios tiene un plan y un propósito para cada creyente. Aunque Matías no fue uno de los discípulos originales, su dedicación y testimonio fiel le valieron un lugar entre los apóstoles, subrayando que Dios puede llamar y usar a cualquiera que esté dispuesto a seguirle con un corazón sincero. La inclusión de Matías también reafirma que cada creyente tiene un papel único y valioso en el plan de Dios. Su vida y su elección como apóstol muestran que Dios ve y valora la fidelidad y el compromiso de cada individuo. Este testimonio de fe inspira a los creyentes a confiar en que Dios tiene un propósito para sus vidas y que Él los guiará y usará para su gloria, independientemente de su trasfondo o posición inicial. La confianza de los apóstoles en la justicia y sabiduría de Dios al elegir a Matías también resalta la importancia de aceptar y confiar en los resultados de nuestras oraciones y decisiones guiadas por la fe. Incluso cuando los detalles de nuestras vidas o ministerios no son claros, tienen un impacto significativo en el reino de Dios. El misterio de la elección de Matías revela mucho más que su papel como reemplazo de Judas. Es una narrativa de restauración, fe, liderazgo y providencia divina. A través de su vida y elección, Dios muestra la importancia de la dependencia en la oración, la unidad en la comunidad y el cumplimiento de su voluntad. La historia de Matías nos invita a confiar en la guía divina, a estar disponibles para el llamado de Dios y a servir con fidelidad en la misión de Cristo. En última instancia, la vida de Matías nos recuerda que, con fe y obediencia, podemos ser instrumentos en el plan redentor de Dios y tener un impacto significativo en la misión de la iglesia.